Desde su concepción, el Banco Popular y Desarrollo Comunal fue creado para ayudar a los trabajadores. Dentro de la misión de la institución está ser la figura que combate la inequidad, favoreciendo a las poblaciones más débiles o vulnerables, y ello ha ido evolucionando a través de los años. El banco tiene ahora un nuevo proyecto, apoyando programas para emprendedores, pequeños emprendedores y poblaciones vulnerables. El planteamiento anterior detalla una nueva estrategia de la entidad bancaria para detallar sobre el sistema de economía social solidaria, al cual puede tener acceso cualquier empresario. Cualquier empresario a título personal o a título de persona jurídica puede hacer uso de los recursos que el Banco Popular dispone para el fortalecimiento de los micro, pequeños y medianos empresarios. Son condiciones favorables y el acceso que se solicita son requisitos muy fáciles de cumplir. Dependiendo de cada caso, tendríamos una lista independiente de requisitos para poder atenderlos y ayudarles a que puedan generar mayores recursos, un crecimiento en sus aspectos financieros, inclusive encontrar a través de nuestro financiamiento oportunidades de negocio. Uno de los planteamientos de la economía social solidaria es otorgar recursos económicos para los proyectos de trabajo de aquellos que no tienen garantías para solicitar créditos en el sistema bancario nacional. Tenemos una gran amplia de recursos para poder financiar capital de trabajo, compra de activos, consolidación de deudas, cancelación de otros pasivos, inclusive compra de bienes adjudicados para poder dejar de pagar un alquiler en un local y tener su propio negocio a través de un bien adjudicado del Banco Popular. Además, el banco ofrece la posibilidad de propiedades a bajo costo y con financiamiento para que los emprendedores obtengan un inmueble propio y dejen de invertir en alquileres. Bueno, es muy importante porque el poder obtener recursos frescos que le puedan ayudar a poder generar mayores ingresos va a propiciar una mayor capacidad administrativa que va a generar mayor empleo. Inclusive, algunos de los planes de inversión podrían ser recursos que ayuden a propiciar aperturas en otros lugares de la provincia que generen igualmente la incursión de mayores personas en el sector laboral. Es por eso que ahora en Guanacaste, el Banco Popular, por medio de sus recursos, está colaborando con las comunidades para el desarrollo de productos de todo tipo, en comunidades donde antes, muy pocas veces, se brindaba apoyo de este tipo.